Era mi mujer, pero se fue, se la llevó, un falso amigo Era mi mujer, pero se fue, se la llevó, un falso amigo Era mi mujer, pero se fue, se la llevó, un falso amigo Era mi mujer, pero se fue, se la llevó, un falso amigo Tu no sabías, ella era mi, pero en nuestras vidas se coló tu malicia Tu eras mi friend, tenías mi confianza, y me juzgaste la peor jugada En que momento confío en alguien así, no puedo entender que haces contigo mi lady Me daba mi cariño, se que era feliz, ahora por tu culpa todo llego a sufrir Era su amor y de a por siempre, es su amigo fiel, ella no pensó en separar Era su amor y de a por siempre, es su amigo fiel, ella no pensó en separar Era mi mujer, era mi mujer, pero se fue, se la llevó, se la llevó, un falso amigo Era mi mujer, pero se fue, pero se fue, se la llevó, se la llevó, un falso amigo Ey yo papá, la cosa no fue así, esa peladita nos engatuzó a los dos, es una cochina Nah, me callo, me callo Ey yo, ey yo, ey yo Si me miro, la miro, me tiro, le tiro, que quiere que quede, te diga Yo sé que va a tirar mejor, que me hubiese fijado, que en su bella meica No quise fijarme que en ella, pero su mirada a mí me insistía Le dije, conozco a tu chico, ella me contestó que no te conocía La noche pasó y todo quedó así, cuando hicimos, no me pidió el móvil Me dijo tu nombre, contestó, G, le dije que el tuyo me dejó sorrir Sorrita, sorrita, típica mamacita, con cuerpo de ángel y mente maldita Era su amor, y de a por siempre, es su amigo fiel Ella no pensó en separarme Era su amor, y de a por siempre, es su amigo fiel Ella no pensó en separarme Era mi mujer, pero se fue Se la llevó Se la llevó Falso amigo Era mi mujer Era mi mujer, pero se fue Se la llevó Falso amigo Falso amigo Falso amigo Gracias por ver el video